¡Hola! Aquí son Marcos, aquí un nuevo vídeo aquí en Petsimal Toro Kids y os voy a enseñar cómo subir de nivel el Mastery para poder ir al Hardcore More lo máximo rápido posible. Para la gente que no sabía lo que es el Hardcore de More, es una característica que han puesto en última actualización. Básicamente para entrar necesitas el 25% de todo tu Mastery completado, que es muchísimo y tienes la ventaja que una vez estás dentro pues las Pets están muy tochas, muy rotas y ganas mucho dinero fácilmente. El Mastery para que no sepa también es aquí donde hay Toro y bueno resulta que el máximo nivel es 1485 y una 25 parte de ésta es 372, o sea que necesitas 372 aquí en este número para poder entrar al Hardcore More. Bueno, hay bandas técnicas de farmeo, la primera sumamente bastante conocida, es la de coger huevos con Autoclicker. Entonces necesitáis un Autoclicker, que lo tengo aquí, y os vais aquí en la primera y bueno éste sirve para farmear los huevos normales y los de oro. Os ponéis por ejemplo aquí o en el de oro este y os ponéis así de tal forma, la cámara, que cuando cliques el botón ahí también salga el botón Yes. Entonces ponéis aquí el Autoclicker y os abre huevos. Podéis dejarlo así todo el día. También para éste, cuando acabaré el primer de sudos, recomiendo que os pongáis el Autorolete a activar o si no, lo que podéis hacer es que con las Pets que os dé, pues ya tengo bastantes, pues os la hacéis oro y después Rainbow os la fusionáis y así también subís el Fusing y el Converting Mastery. El segundo truco que utilizo yo, para mi opinión mucho mejor, es para farmear Diamond, Crates, Chest y Presence. Y es que os vais a la Hellislands de la Fantasy y resulta que esta dimensión tiene la peculiaridad que no aparece ninguna pila de monedas, sólo aparece cofres, regalos y crates. Entonces, aquí farmeas un huevazo, o sea, yo lo recomiendo que os tengáis un buen setup, os ponéis esto en Pet Sending Single y empezáis así a saco. Y eso está muy bien porque, por ejemplo, yo ahora mismo tengo, de cofres tengo 4800, y por ejemplo, ahora voy a minar un poco de cofres por aquí. Y bueno, he subido el nivel de cofre, o sea, he subido y encima tengo 150 extra, o sea, está muy bien para farmear este sitio, o sea, lo encuentro muy bien. He visto otros youtubers que para farmear cajas, las crates, que son muy difíciles de encontrar normalmente, se van al spawn normal, o también para farmear cofres también lo hacen. Y van por aquí con su hoverboard, que yo no tengo, y van aquí cogiendo los cofres que aparecen aquí. Que a ver, está bien, pero hombre, yo recomiendo más la Hell, porque, o sea, hay una cantidad absurda de cofres. Tienes aquí, después un poco que spawnen, y mirad cuántos cofres, o sea, es increíble. No solo cofres, también regalos, que son difíciles de encontrar normalmente, y sobre todo crates, que es que sí que son muy joridas de encontrar. Entonces, bueno, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, dale like, suscríbanse, y aaaaaaadiós. Conquédate la colección. Adiós. Si, Washington.